El invitado de honor, como siempre, el Santi Saray. ¿Qué canción le gustaría escuchar para caer en la nota? Una que se sepa, que vamos a... Interpretar, sí. Interpretar. Una de Juan Luis Guerra. Rápido, mijo, que no hay tiempo. Escúchame, Juan Luis Guerra. Aquí tenemos dos minutos. Bachata Bucoca, a ver. Listo, ya se la voy buscando, mis amigos. Ustedes también pueden participar allá en su casa con la calle 96.9 FM. No con nosotros, pero allá en su casa. La manda más. Vamos entonces con la canción que pidió el gran Santi Saray. ¡Ay, ay, ay! Se va a adelantar donde canta. ¿Listo, Santi? Sí, claro. Diré a la mañana que se acerca, Gonzalo. Que lo que se espera con paciencia se logra. Nueve horas aparellaje sin saberlo. Y con... Menos mal se lo sabe. Menos mal se lo sabe. Bachata Bucoca. Bachata Bucoca. No, no, Santi, fuera. No, fuera. Yayita, ¿cuál? Uy. Una que se sepa rapidito. Rapidito que nos queda un... Danza Kuduro. Danza Kuduro, listo, rápido. Danza Kuduro. Pero la baila y todo. Amigos, de la calle la manda más. Sí, aprovechar que tiene ese mini vestido. Atención porque Yaya va a bailar Danza Kuduro y la va a cantar también. Ay, no. Y va a ser Herodix de una vez. Pero ese es el remix. Espere que le puse el remix, tranquila. Espere que le puse el remix. Ahora sí le pongo la original. Ahora sí. ¡Vamos a pararnos! ¡Vamos, vamos, vamos! La mano arriba, calzón y abajo. Todos van a participar en la mesa. ¡Canta! La mano arriba, cintura sola. Da media vuelta, danza Kuduro. No te canse ahora, que eso solo empieza. Mueve la cabeza, danza Kuduro. ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Dale, no puede ser! ¡Dale, da media vuelta, danza Kuduro! ¡No te canse ahora, que eso solo empieza! Mueve la cabeza, mueve el Kuduro. ¡No! ¡Señores, nos vemos el martes! ¡Dios los bendiga! ¡Ya se viene Barra Libre! ¡Bendiciones, gracias a todos los callejeros y callejeras! ¡Ganó hoy! ¡Fukuoka! ¡Ganamos todos y los callejeros de corazón!